¿Qué tal mis negros? Yo soy Enrique Pignes de Vicio Games, de vuelta con un nuevo video y ya sé que les dije que iba a haber contenido más constantemente en el canal, créanme que estoy trabajando en eso pero pues no he tenido tanto tiempo de subir tantas cosas, pero bueno, lo prometido es deuda así que el día de hoy les traigo ya la versión final del deck Shadow Barato este es un deck que está diseñado para gente que está regresando a jugar después de una pausa muy larga y no tienes acceso a todo o para personas que apenas están comenzando en este juego ya que lo vamos a armar con tres estructuras y solo requerimos un par de cartas que no vienen en el deck, que puedes conseguir las dos por menos de un dólar o sea es un deck que es verdaderamente económico, es algo que me sorprendió bastante de este deck Shadow realmente si juegas con las tres estructuras por sí solo funciona como un deck bastante sólido y si vienes del Yu-Gi-Oh! de antaño y ya sabes jugar Shadow, entonces por 30 dólares que es lo que cuestan tres estructuras ya tienes algo bastante competitivo recuerden que si quieren estar en contacto conmigo, usen a mis grupos de Facebook que están acá abajo en la descripción usen mi código de descuento en la página de Dark Fortress para llevarse unos portales muy chiditos apoyen al canal directamente vía Paypal si así quieren o usen mi código de descuento de Uber y Uber Eats para que a mí también me den descuento en viajes y en comida es así como comenzamos con nuestro deck profile de Shadow económico, Shadow barato, Shadow para el pueblo tenemos tres matemáticos que le dicen el matemago, el matemágico, no me explico por qué si su nombre es bastante claro pero bueno, él nos va a enviar prácticamente cualquiera de nuestros Shadow al cementerio para empezar a abrir combo y tenemos dos bricks que funcionan con él, que es Feliz para cuando vas segundo la tributas y destruyes un mono y luego botas tres cartas y Pero Pero Cerberus, que si tomas daño de batalla o efecto mientras él está en el cementerio lo remueves y destruyes una carta en el campo está bastante chidito y también funciona para hacer Shekinaga o sea, si robas Feliz haces Construct y si robas Pero Pero Cerberus pues haces Shekinaga Armageddon Knight, igual para empezar a poner Shadows en el cementerio Doble Performance Trick Clown este lo vamos a usar para hacer Construct con nuestra Shadow Fusion y pues es tener una presencia constante en el campo tenemos también triple Black Luster Solder Envoy of the Beginning esta es nuestra Wing Condition simplemente hay que poner un mono luz y un mono dark en el cementerio lo invocas y ya desmadras entonces llevas tres y ya en caso de que robes varios pues haces Construct con uno y X, ¿no? pasando a la línea de Shadows tenemos triple Shadows Squamata que su efecto de volteo es que seleccionas un monstruo en el campo y la destruyes entonces se convierte en una interrupción aparte está chida porque tiene 1008 entonces es un buen beater y su efecto es que si es enviada al cementerio por efecto te va a enviar una carta Shadows al cementerio entonces está chido para enviar ya sea la bestia o el dragón o lo que tú quieras es prácticamente para quitarte, hacer tu deck más chiquito tenemos también de la ReShadow Wendy la nueva tenemos tres, está bastante chidita ya que si se voltea puedes invocar un monstruo Shadows desde tu deck en posición boca arriba o boca abajo en defensa y se hace enviar al cementerio por un efecto de carta invocas un Shadows de tu deck boca abajo entonces ella es la que nos va a estar generando ventaja constantemente entonces estamos jugando tres de la nueva Nile Shadows Ariel nada más estamos jugando dos ya probé con tres pero no está tan chido de hecho en el mundo real nada más vas a jugar como una pero está chida porque también te ayuda a hacer este Anomalyle y contra decks de cementerio les quitas tres cartas entonces está chida, no es la mejor carta pero pues bueno es útil tenemos también un Quad Shadows Chaos que les digo en el mundo real tampoco lo llevaríamos pero si tienes, si nada más tienes tres decks y poco presupuesto pues es otro target para Construct y además también tiene un efecto en el que si se voltea invocas un Shadows desde tu mano y si has enviado al cementerio puedes enviar un Shadows desde tu mano al cementerio entonces te ayuda a mover el deck entre comillas para generar ventaja tenemos Triple Shadows Hedgehog que cuando se voltea te añades una magia o trampa Shadows de tu deck a la mano y si es enviada al cementerio puedes añadir un Shadows del deck a la mano entonces él es tu buscador genérico entonces llevas tres estás jugando también un Shadows Falco él cuando se voltea seleccionas un Shadows en el cementerio y lo invocas boca abajo entonces te puede revivir ya sea tus interrupciones como el Esquamata o el Dragón o si quieres alguna de las fusiones pero pues obviamente no harían el efecto de Summon llevamos uno nada más y llevamos doble Shadows Dragon él cuando se voltea regresas una carta del oponente a la mano y si has enviado al cementerio por un efecto seleccionas una magia o trampa en el campo y la destruyes entonces él no es nuestro removal de Back Row una bestia Shadows que si has enviado al cementerio por un efecto robas una carta y si la volteas robas dos cartas y descartas una entonces está chida para generarte ventaja de cartas entonces esta es nuestra línea de monos que les digo está bastante básico es puras cosas del deck pasando a la línea de magias y trampas tenemos Triple Shadow Fusion que pues esta es la mejor carta del deck o sea este es un deck que debería ir segundo precisamente por la Shadow Fusion ya que si el oponente te deja un mono de extra deck en el campo entonces en ese momento haces Shadow Fusion y siempre prefieres fusionar desde el deck usando Shadow Fusion también tenemos Triple Super Polimerización porque pues si vas segundo o sea estas cartas se quita prácticamente todo con un Shadow te quitas lo que quieras entonces obviamente vas a llevar las tres vas a llevar también Triple el Shadow Fusion que es la magia Shadow Rápida y llevamos dos polimerizaciones esta es la única carta que no viene en el deck de estructura pero les digo puedes conseguir las dos por menos de un dólar y la razón por la que llevamos toda esta línea de magias de fusión es que si no fusionas pierdes o sea tú lo único que quieres es hacer fusión sí o sí entonces son las tres Shadow Fusion tres Super Poli tres el Shadow Fusion esta está chida porque se convierte en una interrupción o sea su función es esa y finalmente la polimerización normal porque si no abres ninguna de estas seis entonces tienes que fusionar de alguna manera y nuestras últimas dos cartas del deck es Resh Shadow Incarnation esta está muy chida porque tiene un efecto en el que puedes revivir un Shadow desde tu cementerio y su otro efecto es que menos en el turno en el que fue enviada al cementerio o sea en caso de que hayas revivido un mono no lo puedes usar la remueves del cementerio y cambias la posición de un mono entonces si tienes Shadows boca abajo los volteas boca arriba y activas sus efectos entonces esto te funciona perfectamente con monos como el dragón o el Esquamata para destruir o si te vas a generar más ventaja pues usas a la Wendy aunque generalmente te la vas a guardar para que funcione como una interrupción entonces prácticamente ese es el main deck y pasamos al extra deck que pues como es un deck Shadow obviamente llevas triple construct o sea si es Shadow y no llevas triple construct pues no juegas Shadow esta está chida porque cuando es invocada de modo especial te envía cualquier carta Shadow del deck al cementerio entonces invocas Construct y mandas algo al cementerio si la revives también hace efecto eso es lo que está chido y tiene el efecto Catastro de que si pegas al inicio del Damage Step destruye el mono ese efecto realmente casi nunca lo vas a usar pero el de revivir o de invocarla y de enviar cosas al cementerio si lo vas a usar tenemos triple Shadow Winda porque como somos pobres y solo tenemos los monos de la estructura pues es de los mejores targets se hace con un monstruo Shadow y un monstruo Dark casi todos los Shadows son Dark así que generalmente la vas a hacer con dos Shadows y no puede ser destruida por efectos y bueno del oponente o sea si la atraes con Instant Fusion si se destruye por eso es que no estamos jugando Instant Fusion en esta versión y mientras ella está en el campo cada jugador solo puede invocar de modo especial una vez por turno entonces es una Float Gate es una como Vanity Semptines con patas de 2200 que la neta si es medio difícil pasársela estamos jugando 3 Shadow Shekinaga que se hace con un Shadow y un mono de tierra esta está bien chida porque cuando un monstruo que es invocado de modo especial activa su efecto puedes negar el efecto destruirlo bueno niegas la activación más bien no solo el efecto y luego descartas un Shadow de tu mano entonces está chida porque niegas y aparte pues activas los efectos de tus monitos de la mano este es tu principal negador del deck o sea si logras bajar Shekinaga y ya es medio avanzado el juego está medio cabrón que se la quiten tenemos también doble del nuevo el Shadow Al Capone que la neta está chido porque se hace con dos Shadows de atributos diferentes y cuando llega niegas una carta del campo y esa es una negación permanente no es hasta el final del turno y la otra ventaja es que a diferencia de todas las demás fusiones Shadow ellas cuando se van al cementerio te recuperan una magia o trampa Shadow del cementerio a la mano esta cuando se va al cementerio puedes añadir una carta Shadow de tu cementerio o deck a la mano y luego descartar una carta entonces te pone ventaja en mano y al mismo tiempo te llena el cementerio con recursos entonces está chida y para terminar el extra deck tenemos a el Shadow Anoyatilis que les digo que le cambiaron el nombre de japonés a inglés pero bueno ella está chida para decks así random en los que invoquen monos con efectos de magia o trampa o sea a un deck de ritual le pones esto y se acabó es situacional así que pues llevas una nada más porque de todos modos tu único target es la Ariel aunque no sé si te toca contra decks como ranitas o cosas de ese estilo pues también te puede servir pero o sea es uso situacional Shadow Construct el link esta casi no me gusta porque se hace con monos flip o sea no puedes hacerla con dos Shaddles por ejemplo entonces realmente no está tan chida pero pues a veces sale situacional o sea cuando ya te atacaste el campo de monos puedes hacerla cero pedos en la vida tenemos Shadow Gristia que se hace con un Shadow y uno de fuego y ella niega el Summon destruye y aparte envías una carta de tu mano al cementerio está bien chida nada más por eso de hecho en Yu-Gi-Oh Pro me salvó contra un Infernoid le hice Super Poli y Gristia y ya le empecé a pegar y pues ya le negas el Summon entonces está chida y finalmente el Shadow Wendigo esta solo la llevamos porque es de viento y si te dejan Apolousa pues haces Super Poli Apolousa y pues ya se acabó entonces este sería el Deck Profile les digo que es extremadamente básico solo llevas unas polimerizaciones que no vienen en el Deck y les voy a dar mi opinión honesta ahora sí creo que es un Deck que para hacer de estructura la verdad está bastante chido tiene TOL o sea compras 3 y si tienes lo necesario para jugar Shadow obviamente pues si quieres jugar a nivel competitivo necesitas más cosas pero o sea he visto peores Structure Decks que este está bastante sólido tienes bastantes formas de empezar combo y si lo sabes jugar bien un jugador Shadow que juega bien si es una amenaza bastante grande de hecho pues yo nunca había jugado Shadow los que me están enseñando cómo se juega bien son mis amigos que jugaban cuando yo regresé y les digo es un Deck bastante cool o sea tienes interrupciones de que puedes regresar cosas a la mano tienes cómo generarte ventaja puedes estar reciclando el cementerio estás buscando a cada rato puedes removerle cosas del cementerio al oponente te estás invocando monos tienes cómo destruir o sea tiene muchas interrupciones y mucha generación de ventaja tienes acceso al Black Luster Soldier y también tienes algunos combitos con el matemático para removal removal y pues él prácticamente te pone todo en el cementerio les digo es un Deck bastante sólido está bastante chido pero pues obviamente al ser de tres estructuras no es tan no es tan competitivo como un Deck ya armado aunque les digo para ser 100% de estructura me sorprende lo bueno que está o sea está mejor que Decks como el DDD o el de los Cybers esos Decks que han salido en los últimos años que no han valido mucho la pena quitando el año pasado que los Decks del año pasado sí estuvieron muy muy chidos como el Endymion y el Salamangrate y creo que hubo algún otro que no recuerdo en este momento pero pues bueno se da gusto ver que si están saliendo Structure Decks que sean competitivos un problema que tiene este Deck es que si te dejan un mono que tenga más de 2000 déjame ver cuánto si te dejan un mono que tenga más de 2600 que es lo que tiene la Shekinaga o más de 2800 que es lo que tiene la Construct y que sea indestructible por batalla o efecto es imposible que ganes o sea con esta versión no te lo puedes quitar de hecho si ven el stream donde les enseño a jugar este Deck cuando me bajaban un mono de ese tipo ya era autoluz entonces si quédense bueno tengan cuidado con este tipo de Decks lo más que podrían hacer es intentar devolverles cosas a la mano con sus interrupciones pero pues sí o sea hay que enfrentarlo es un Deck súper básico y pues es nada más para que empieces a jugar Yu-Gi-Oh! nuevamente o si nunca habías jugado pues que sea una introducción al juego si quieren ver cómo se juega este Deck vean el Live de la semana pasada que son prácticamente 4 horas de jugar Shadow y hablar pendejadas entonces está está chidito la neta y bueno espero que les haya gustado este video es así como yo me despido yo soy el Riquepicnes esto ha sido Vicio Games muchísimas gracias y hasta la próxima y